Gran hermano, las tiernas palabras del hermano de Marcos Ginochio. Gran hermano, las tiernas palabras de José, el hermano de Marcos Ginochio. Marcos Ginochio es ya uno de los finalistas de Gran Hermano. El joven nacido en Salta ha sido uno de los participantes que más ha llamado la atención en la contienda debido a su personalidad. Marcos ha sabido mantenerse reservado y de bajo perfil, así como ha destacado su amabilidad y carácter apacible. Días atrás, durante el ingreso de familiares al show, mostró su lado vulnerable al compartir con su hermana Valentina. Pero, Valentina no es la única hermana de Marcos y ahora se pudieron conocer detalles de su vida familiar y de la estrecha relación que guarda con José Ginochio. Su hermano. En el transcurso del reality ha trascendido que el primo ha estado afectado por la partida de sus hermanos, quienes viven en el extranjero. El concursante de Gran Hermano deslizó algunos datos sobre José, quien estudia en Estados Unidos. Estuvo en África, estuvo en Nepal. Es una de las personas que más admiro. Cuando vos le preguntas sobre esos viajes nunca te cuenta. Porque no le interesa. Es una persona que no lo hace por nada, no busca nada a cambio. Eso es algo que valoro muchísimo de él, dijo Marcos. José tiene 24 años, y es estudiante de Antropología y Licenciatura en Derechos Humanos en una universidad de Connecticut. En una entrevista en TN Show, destacó, tuve la oportunidad de estudiar acá, en Trinity College, gracias a una beca completa que recibí después de graduarme del Colegio del Mundo Unido del Adriático. Que también me había becado en 2016. Sobre su hermano, confesó los sentimientos que lo unen a él y dejó ver la admiración que siente por el estudiante de Derecho. Dos puntos Marcos siempre fue nuestro gran hermano para Vale y para mí, nada más que ahora el país nos lo sacó por un rato. En relación al ingreso de Marcos al show, apuntó, nos escribió un mensaje diciendo hola. Les quiero contar que quizás entré a gran hermano, y antes de que pudiéramos charlar. Ya estaba en la tele. A todo esto, yo ni sabía que no íbamos a poder hablar por meses. Ojalá hubiera sabido antes, pero bueno, él siempre deja que sus logros hablen por él a su tiempo. No. 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 Gracias por ver el video.